Mita Michi, es el hermanito, el mismo tiro de la chiquitica esa que tú tienes, mira para esto Mira para esto, hace falta que le suelta la banda esa, aunque sea, para que se detenga Estoy dándole una vuelta porque no quiero cómo bajar mi cabellón a hacer Hace falta que le doy una baloma, porque tú veas, cuando se ve una baloma, se transforma Y lo que se pone de piña, se va a dormir con el aire Cuando viene la gente pone a dar una vuelta aquí, ahorita vivimos cerca, hasta bajamos mi cabellón Y cuando llegue, dice mira, anda con un palomo ahí, mira para esto, ahí anda con el azul macho ese que estaba tirado ahorita aquí Mira, como la pusa hay una hembrina, va para adentro